LARGOS DÍAS Y PLACENTERAS NOCHES HABITANTES DE MARTE Yo soy Iván Guanito y el día de hoy les traigo la primera parte del resumen del libro El Hombre Ilustrado del aclamado escritor Ray Brandbury En total son 18 historias englobadas en una historia marco En la cual conocemos al Hombre Ilustrado Un hombre el cual en sus propias palabras no puede mantener un trabajo más de 10 días Debido a las ilustraciones que tiene en el cuerpo y que una bruja venida del futuro le hizo a petición propia Según él estas ilustraciones cuentan historias del futuro y se mueven Mostrándole al espectador cosas fantásticas e increíbles A continuación hablaremos de las primeras tres historias que componen este libro Espero disfruten el resumen Sin más que decir, comencemos La Pradera La historia nos presenta a George y Lydia Hadley Los padres de Wendy y Peter Hadley Los cuales viven en una casa tecnológicamente avanzada Que hace todo por ellos Los transporta escaleras arriba, les cepilla los dientes, les cocina y les limpia la casa La historia comienza cuando Lydia le pregunta a George si ha notado algo malo en el cuarto de juegos de los niños La habitación más cara y emocionante de la casa Donde las paredes de vidrio tenían la capacidad de proyectar el paisaje y el entorno de cualquier lugar que la mente del visitante desee Ambos visitan la habitación y durante esta visita en particular George y Lydia están rodeados por la sabana africana Además en la distancia pueden ver un grupo de leones que están limpiando los huesos de su presa Las imágenes son tan sorprendentemente realistas Que cuando los leones holográficos se lanzan hacia ellos George y Lydia corren hacia la puerta para escapar Fuera del cuarto de juegos Lydia comenta que escuchó gritos provenientes de la habitación más temprano en el día Pero George intenta aliviar sus preocupaciones Quiere creer que los niños están sanos psicológicamente Y no están obsesionados con la sangre y la violencia Después de todo, uno de los aspectos promocionales de la sala Era que los niños podrían usar la habitación como una salida para sus emociones Y que los lugares visitados en la sala proporcionarían información a los adultos Que tenían curiosidad por las mentes de sus hijos Lydia en cambio percibe que algo oscuro se está gestando en el cerebro de sus hijos Mientras se sientan para la cena George sugiere apagar la casa y vivir de una manera más simple Algo que ya había sugerido antes y que fue usado como castigo para los niños A Lydia le entusiasma la idea porque siente que ha sido reemplazada por la casa La casa ahora era la madre, la esposa y el ama de casa que una vez fue ella Y siente que ya no tiene propósito George visita la habitación de nuevo para una observación adicional E intenta cambiar el escenario a Aladdin Por desgracia, nada cambia Y él comienza a pensar que sus hijos han mantenido el control sobre el escenario Lo que aumenta su preocupación de que ellos tengan una obsesión enfermiza con la sabana Tiempo después, cuando llegan a casa después de una feria Decide preguntarles sobre la persistencia de la sabana Pero ellos intentan negarlo Wendy entonces entra en la habitación para inspeccionarla Y cuando regresa informa que ya no está África Sino más bien un bosque George y Lydia son muy escépticos Y creen que Wendy entró a la habitación y la cambió Después de regresar de la feria Una de las pistas que hacen creer a George que la habitación fue alterada Fue que encontró una billetera tirada adentro Con marcas de dientes y que olía a hierba caliente Cuando George y Lydia se van a la cama Deciden llamar a David McLean Un psicólogo Esto para pedirle que inspeccione el cuarto de juegos Pero es en ese momento que comenzaron a escuchar los sonidos de los gritos que venían desde la planta baja Estos gritos les hacen pensar que Wendy y Peter han dejado sus habitaciones y han regresado al cuarto de juegos Lydia comenta que los gritos le parecen conocidos Al final de la historia descubriremos por qué suenan tan familiares A la mañana siguiente Peter le pregunta a su padre sobre el futuro del cuarto de jugar Y George le explica que están pensando en apagar la casa por un tiempo y vivir de una manera más tradicional Peter lo toma mal y lo amenaza para después irse Cuando David McLean inspecciona la habitación Admite que le da un mal presentimiento George le pide argumentos más concretos Pero David solo le puede ofrecer su intuición Le dice que no le causa buena espina Y que confíe en sus corazonadas Le aconseja que desmonte la habitación Y que lleva a sus hijos a que le vean todos los días para someterlos a un tratamiento durante un año entero McLean le dice a George que la casa lo ha reemplazado a él y a su esposa Y que ahora ella es mucho más importante que sus padres biológicos McLean cree que hay un odio real en las escenas del cuarto de jugar Y George decide apagarlo instantáneamente Cuando se van McLean recoge algo del suelo Era una réplica de la bufanda de Lydia Pero completamente ensangrentada George les dice a sus hijos que el cuarto de juego se apagará Así como el resto de la casa Estos comienzan a gritar y sufren un ataque de histeria Ruegan por más tiempo en el cuarto de jugar Y Lydia sugiere que apagarlo tan repentinamente no es buena idea Al principio George se resiste a la idea de volver a encenderlo Pero al final cede y le da a los niños un poco más de tiempo para jugar George y Lydia suben las escaleras para prepararse para las vacaciones Mientras los niños juegan en el cuarto de jugar por última vez Desde el dormitorio los hijos de George y Lydia los llaman para que bajen rápidamente Corren escaleras abajo pero no ven a sus hijos por ninguna parte Cuando no pueden encontrarlos los buscan en el cuarto de jugar La sabana y los leones estaban de vuelta Y la puerta se les cierra detrás de ellos Llaman a Wendy y Peter pero ellos cerraron la puerta desde afuera Estos golpearon la puerta pero nadie les abrió Y los leones comenzaron a acercarse y a rodearlos El señor y la señora Hadley gritan Y de repente se dan cuenta de por qué los gritos sonaban tan familiares Al día siguiente David McLean llega para saludarlos Pero no ve a George ni a Lydia Los niños estaban en el cuarto de juegos Estaban desayunando y mirando el pozo de agua Y los leones que se deleitaban a la distancia David preguntó el paradero de los padres Y Wendy simplemente respondió que estarían con ellos enseguida Mientras observan como los buitres se abalanzaban sobre unos huesos a la distancia George y Lydia murieron a manos de sus propios hijos Que tantas veces habían imaginado que los leones comían Y que finalmente se había hecho realidad Calidoscopio La historia inicia cuando una nave se desgarra de un costado Diseminando a sus tripulantes por el espacio Retorciéndose como una docena de peces La nave en un millón de fragmentos Siguió una ruta semejante a un enjambre de meteoritos En busca de un sol perdido Hollis rodaba sobre sí mismo Se alejaba de Stone para recorrer distintos caminos Y nada podría reunirles de nuevo Vestían sus trajes espaciales Herméticamente cerrados con sus pálidos rostros ocultos Tras las placas faciales No habían tenido ni tiempo de acoplarse a las unidades energéticas Con ellas habrían sido pequeños botes salvavidas flotando en el espacio Se habrían salvado Habrían salvado a otros Y habrían encontrado a todos hasta unirse para formar una isla de hombres Y pensar en alguna salida Pero ahora sin las unidades energéticas acopladas a sus hombros Eran meteoritos alocados encaminándose hacia distintos diversos e inevitables Pasaron 10 minutos Y el terror inicial se apagó Dando paso a una calma metálica Sus voces extrañas empezaron a entrelazarse en el espacio Stone le preguntó a Hollis cuánto tiempo podrían seguir hablando Y este le contestó que todo dependía de la velocidad de ambos Quería entender qué había ocurrido Pero la respuesta era sencilla El cohete estalló Así como muchos otros antes Stone se dirigía hacia el sol Mientras que Hollis iba hacia la tierra A 15.000 kilómetros por hora Hollis pensó en ello con una sorprendente serenidad Le parecía estar separado de su cuerpo Viéndolo caer y caer en el espacio Pensaban en el destino que les había llevado a esto A caer y caer sin poder hacer nada para evitarlo Mientras piensa en esto Otro tripulante llamado Stimson Entró en pánico y no dejó que nadie hablara Ya que no dejaba de gritar y lloriquear Trataron de tranquilizarlo Pero era en vano Otro tripulante llamado Applegate Se quejó de la situación Y Hollis le pidió que se callara Pues solo desmoralizaba a los demás Y por primera vez Hollis sintió su impotencia La cólera se adueñó de él Porque en aquel momento deseaba Más que ninguna otra cosa Herir a Applegate Dos de los hombres se pusieron a gritar De repente Como si acabaran de descubrir el horror de su situación Hollis vio a uno de ellos flotando muy cerca de él Chillando y chillando El hombre estaba casi al alcance de su mano Y gritaba enloquecidamente Sus gritos impedían que los demás hablaran entre sí Así que Hollis alargó la mano Y aplastó la placa facial del hombre Con un puño metálico Los gritos cesaron Y el cadáver se alejó lentamente Sabía que si no lo mataba a él Lo mataría la caída o algún asteroide Así que Hollis mejor terminó con su sufrimiento Hollis y los demás seguían cayendo Sin cesar en el espacio En el interminable remolino De un terror silencioso El capitán trató de calmar la situación Pero Applegate le pidió que se callara Estaba fastidiado de todos Sobre todo de Hollis Al cual le admite que siempre le ha odiado Le cuenta que fue uno de los que votaron contra él En la Rocket Company Cinco años atrás Mientras Hollis escucha esto de su rival Un meteorito pequeño le golpea en la mano Y se la arranca Obligándole a hacerse un torniquete Para que el aire de su traje no se escapara Los otros hombres conversaban Uno de ellos Llamado Lespere Hablaba sin cesar de su mujer de Marte De su mujer Venusiana De su mujer de Júpiter De su dinero Y sus buenos tiempos Sus borracheras Su afición al juego Su felicidad Hablaba y hablaba Mientras todos caían Hollis no estaba enfadado Pero Applegate le siguió diciendo Que él impidió que Hollis subiera de rango En el programa espacial Hollis Pensó en su pasado Al borde de la muerte Una sola cosa la atormentaba Y por ella Únicamente por ella Deseaba seguir viviendo Lespere Seguía repitiendo Lo que había tenido En su buena vida Llena de mujeres Aventuras Y dinero Por esto Hollis Se sentía celoso Pero piensa Que ahora Se acababa todo Y que lo que haya vivido antes No importaba Pues ahora Serán olvidados Hollis Le hizo saber Al espere Esto por el radio Se sintió miserable Era la mezquindad La absurda mezquindad De la muerte Applegate Le había herido Y Hollis Quería herir a otro Applegate Y el espacio Le habían herido Hollis Dice que una vez muertos Todo Parecerá como si nunca Hubiese ocurrido Y que si su vida Fue mejor que la suya No importaba Pues todo se olvidaría Pero Lespere Le contestó Que él Aún conservaría Sus pensamientos Y estaba en lo cierto Hollis Lo comprendió Mientras una sensación Fría como el hielo Fluía por todo su cuerpo Existían diferencias Entre los recuerdos Y los sueños A él Solo le quedaban Los sueños De las cosas Que había deseado hacer Pero Lespere Recordaba cosas hechas Y consumadas Este pensamiento Empezó a desgarrar A Hollis Como una presión Lenta Temblorosa Un momento después Descubrió que su pie Derecho Había desaparecido Estuvo a punto De reír El aire Por segunda vez Había escapado De su traje Se inclinó Rápidamente Y vio salir La sangre Hollis Apretó la válvula De la rodilla Luchó por no perder La conciencia Apretó más La válvula Y contuvo La sangre Conservando El aire Que le quedaba Se enderezó Y prosiguió Su caída De pronto Applegate Volvió a hablar Le dice a Hollis Que gracias A su discusión Con Lespere Se había dado cuenta De que la situación Estaba sacando Lo peor De todos Y le confiesa Que le mintió Ya que nunca Había votado Contra él Solo lo había dicho Para herirlo Hollis Sintió que su corazón Volvía a latir La conmoción Había terminado Y los sucesivos Ataques de cólera Terror Y soledad Iban disipándose Applegate Preguntó por Stimson El cual Ya no había hablado Durante la discusión Y los que quedaban Se dieron cuenta De que ahora Flotaba lejos Sin producir Mayor ruido Que el de su respiración Ya estaba resignado A la muerte Y ahora Solo la estaba esperando Stone Habló después Y les cuenta Que se encuentra Rodeado de asteroides Y que se irá con ellos Pues la vista Es muy hermosa Pronto dejaron De escuchar su respiración Hollis Trató de ver algo Pero sin conseguirlo Todas las voces Iban apagándose Hollis Miró hacia abajo Él Y solo él Volvía solitario A la tierra Adiós Y sin numerables Despedidas breves Todos estaban solos Sus voces Se habían desvanecido Como los ecos De palabras Vibrando En el cielo estrellado Hollis se preguntó ¿Qué hacer Para reparar La mezquindad De todos los años pasados? Pero estaba solo No podía hacer nada Que valiera la pena Estando solo Sus cenizas Caerían sobre los continentes Lo único que deseó Cuando todo lo demás Se había ido Era hacer algo válido Algo que solo Él sabría Esperaba Que alguien Le viera al menos Y justo Esto pasó Cuando desde un camino Un niño Alzó a la vista Hacia el cielo Diciéndole a su madre Que veía Una estrella fugaz La estrella blanca Resplandeciente Caía en el polvoriento Cielo de Illinois Y el niño Pidió un deseo El otro pie La historia Nos ubica en Marte Un planeta Poblado enteramente Por gente afroamericana Un día Los hijos De Hattie Johnson Estaban entusiasmados Pues por primera vez En 20 años Un hombre blanco Llegaría al planeta rojo Pero Hattie Tenía la sensación De que la visita Del hombre blanco Provocaría problemas Hattie Le explicó A sus hijos Que los blancos Se habían quedado En la tierra Y habían entrado En una terrible Guerra atómica Entre ellos Tiempo después De que los negros Se mudaron a Marte Y que no fue Hasta hace poco Que la gente De la tierra Reunió suficiente metal Para construir Un solo cohete Para llegar a Marte Al decirle a sus hijos Que se quedaran en casa Hattie corrió Por la calle Donde vio A sus vecinos Los Brown Amontonados En el auto familiar Iban en camino A ver al hombre blanco Hattie Maliciosamente Les preguntó Si iban a linchar Al visitante Pero los Brown Se rieron Y le aseguraron Que le van a dar la mano Luego Entra en escena Willy El esposo de Hattie Este Se detiene En su automóvil Y les dice Que va camino A su casa Para buscar sus armas Y que deberían Considerar hacer lo mismo Willy Está muy resentido Con los habitantes De la tierra Y admite Que preferiría Ver que se vuelen En pedazos A que conozcan Marte Consternada Hattie le dice A su esposo Que no suena Muy cristiano Y Willy Le pregunta A Hattie Si recuerda Todas las cosas Terribles Que los blancos Le hicieron A los afroamericanos Ahora Con la llegada Del hombre blanco El zapato Estaba en el otro pie Willy Agregó Que en Marte Los blancos Tendrán leyes Discriminatorias En su contra Y se verían Obligados A viajar En la parte trasera De los tranvías Y sentarse En la parte trasera De los cines E incluso Serían linchados Hattie Siguió A regañadientes A su esposo Al interior De la casa Y lo observaba Recogiendo sus armas Y murmurando Locamente Para sí mismo Hattie nota Que el rostro De su marido Es de puro odio Este mismo Sale corriendo Reúne a los niños Y les dice Que los van a encerrar Ya que no quiere Que vean Ni hablen Sobre el hombre blanco Hattie le pide A su esposo Que piense En lo que está haciendo Pero el responde Que todo Lo que ha hecho Durante los últimos 20 años Es pensar En los blancos Y en la crueldad Y el racismo Que soportan Los marcianos En la tierra Una multitud Se reunió En el puerto De aterrizaje Y Willy Se puso A repartir Armas Cuando se detuvo Un tranvía Willy Se subió Para pintar Una zona Exclusiva Para blancos En la parte Trasera Del mismo Willy También le pidió A la multitud Que acordonase En las dos filas De atrás En las salas De cine Y se eligen Varios voluntarios Agarrando una soga En sus manos Willy le pregunta A la multitud Si estaba lista La mitad De la multitud Respondió Con entusiasmo Mientras que La otra mitad No podía creer Lo que ocurría Al poco Llegó el cohete Con un único tripulante Este era un anciano El cual No se presentó Sino que Comenzó a contar La historia Que inició Con el fin De la tierra Les dice Que cuando Abandonaron La tierra Estalló La tercera Guerra mundial Desde entonces La mayor parte De la tierra Ha sido destruida Por bombas atómicas Ciudades históricas Como París Y Londres Han quedado Reducidas A pedazos Incluso Ciudades pequeñas Como Greenwater Alabama Han sido aniquiladas Al escuchar El nombre De Greenwater Willy Se quedó Boqueabierto El anciano Continuó explicando Que los campos De algodón Las fábricas De algodón Y las fábricas Han sido destruidas Todo Era radioactivo Incluso El ganado Los alimentos Y las carreteras El anciano Continúa diciendo Que solo quedaban 500 mil personas En todo el planeta Llamando tontos A la gente De la tierra Les pide permiso A los marcianos Para usar sus cohetes Que han estado Sin usar Durante 20 años Para poder llevar A la gente De la tierra Para amarte Reafirma Que la gente De la tierra Ha sido estúpida Y malvada Y agrega Que trabajarán Para los marcianos Y soportarán Cualquier trato Que consideren Adecuado Cuando el anciano Termina su discurso La multitud Guarda silencio Muchas personas Observan a Willy Para ver su reacción Al observar A su esposo Hattie pensó En cómo Quiera acabar Con el odio De todos Para que eventualmente Todo el odio Y el racismo Se derrumben Ella se da cuenta De que si su esposo Deja de lado Su amargura Entonces tal vez Todos los demás También lo hagan Y dando un paso Adelante con audacia Llamó la atención Del anciano Y le preguntó Si conoce A Knockwood Hill En Greenwater Alabama El anciano Sacó un mapa Y la mujer Le comenzó a preguntar Sobre lugares Y personas En la tierra Willy piensa En que ya no hay Árboles de linchamiento Pups O casas De plantaciones No quedó Nada que odiar Excepto Un pueblo extraño Que se verá Obligado a sentarse En la parte trasera De los tranvías Y teatros Rápidamente Willy reacciona De su odio Y le dice Al anciano Que la gente De la tierra No tendrá Que trabajar Para los marcianos Al ver a Willy Soltar su soga Los otros marcianos Descargaron rápidamente Sus armas Y corrieron Por la ciudad Derribando Todos los letreros Recién pintados Y las cuerdas Recién instaladas Donde restringían Los derechos De los blancos De camino a casa Hattie Piensa que finalmente Todos tendrán Un nuevo comienzo Willy le dice Que en los últimos Veinte años La gente de la tierra Ha soportado Los mismos sentimientos De dolor Soledad Y falta de hogar Que experimentan Los marcianos En la tierra Lo que significaba Que ahora Todos estaban En el mismo nivel Cuando Hattie Y Willy Llegaron a casa Hattie dejó Salir a los niños Y estos Le preguntaron Emocionados A su padre Si vio Al hombre blanco Willy les dice Que si Y dijo Que por primera vez Había visto Realmente Al hombre blanco El cual Realmente Era claro Y hasta aquí Dejaremos el resumen Del día de hoy Si quieren que cuente El resto de historias De el hombre ilustrado Háganmelo saber En los comentarios Dejen su like Y comenten Y suscríbanse Si no están suscritos Eso me ayudaría mucho Yo soy Iván Guanito Y recuerden Hay otros mundos Aparte de este ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!